Bueno Carlos, estás hoy presentando película Corpo de Élite. ¿Qué tal? ¿Quién personaje vas a interpretar? Pues algo de ministro del interior, que no lo había hecho nunca. ¿Qué te parece? ¿Qué tal hacerle ministro del interior? Genial. Hemos tirado por una trama un poco más verosímil que la auténtica. La auténtica no habría Dios que se la creyera. Entonces hemos creado una ficción nueva para el ministro del interior. ¿Y te has pasado en algún ministro del interior o has creado el que has querido tú? Bueno, yo creo que el último es peor que los anteriores. Entonces tiene un poquito más de maldad para pillar. Quiero decir, es más cinematográfico. Eso es más interesante. Entonces haces de malo en la peli, haces de malo. Bueno, quiero decir algo de ministro del interior. Eso creo que siempre tiene ya unas connotaciones. O sea, que siempre haces... Estás usando personajes oscuros, el malo de Anacleto, ministro del interior... El malo de Anacleto y ministro del interior son los dos personajes más cabrones que a los que me he enfrentado, efectivamente. ¿Y qué nos vas a proporcionar Cuerpo de Élite? ¿Es una comedia de acción? Sí, básicamente. ¿Como Anacleto, por ejemplo, que es una comedia de acción? ¿Cómo va esta? Efectivamente, es una comedia de acción. Sí, esta creo que es más humor absurdo. O sea, tiene más que ver con Loca Academia de Policía, con otras películas que recordamos de los 80, a los que los hemos vivido. Pero sí, es una comedia de acción, efectivamente. Queridos amigos de Movies, soy Carlos Areces. Estoy presentando Cuerpo de Élite. Espero que vengáis a verla. Y sobre todo, espero que si me veis por la calle me deis un abrazo y me deis un beso.